Bienvenidos, amigos, a esta sesión de la tarde de nuestro primer día de un evento de 5 días. No es realmente un evento de 5 días, es un evento de un día, y eso es mañana. Hoy nos estamos preparando para el evento, después de eso, resplandeceremos en el gran resplandor de ese evento, y por lo tanto, realmente no son 5 días. Luego, de los 5 días, uno se ha separado para reuniones personales, porque me acababan de mostrar una larga lista de personas que querían tener unos minutos de tiempo personal. Estaré muy feliz de darles un tiempo personal. Normalmente, damos preferencia cuando elaboramos la lista para dar tiempo personal a aquellos que han venido del exterior del país, y luego a aquellos que nunca me han visto antes, la primera vez. Y luego el resto. Luego, del resto, aquellos que no pudieron tener tiempo en la reunión anterior y tuvieron que esperar para poder tener la charla, y luego otros también corrieron. Pero la ventaja de también correr es que usted se colocan en la parte superior la próxima vez. Bueno, estoy muy feliz de venir y compartir estas experiencias con ustedes una vez más. Estas son experiencias con un hombre al que llamamos Maestro Viviente Perfecto. Asociarse con un Maestro Viviente Perfecto cambia nuestra vida por completo. El cambio básico es que te da la capacidad de controlar tu mente, entre nosotros y nuestro Creador, si hay un muro, un obstáculo, sólo hay uno nuestra propia mente. No hay nadie que se interponga en el camino de nuestro descubrimiento de nuestro propio yo, de nuestro propio Maestro, de nuestro propio Dios, de nuestro propio Creador, excepto nuestra propia mente. Nuestra mente es esa pared. La mente es simplemente un instrumento que se nos ha dado para realizar ciertas funciones a fin de tener una buena experiencia de esta creación. No nos fue dado convertirnos en un muro con nuestro propio yo, con nuestro propio Creador, con nuestra propia verdad y realidad. Se suponía que la mente era un buen instrumento para poder pensar, para poder comunicarse, para poder hablar. Hace todas estas cosas muy bien. Es una computadora muy eficiente, es un instrumento muy eficiente, un accesorio muy eficiente dado a la conciencia. No es la conciencia misma. La conciencia es nuestro ser, nuestra alma, nuestra alma, nuestra realidad. Quienes somos realmente es nuestra conciencia. Para que se nos llame conciencia, para que se nos otorgue este título, que hemos elegido darle, porque no hay una palabra para darlo, creo, a quienes realmente somos, lo llamamos conciencia. Llámalo Creador, lo llamamos Dios, lo llamamos por diferentes nombres, porque no hay un nombre real que pueda explicar nuestra verdadera naturaleza. Lo llamamos conciencia, totalidad de la conciencia, porque es consciente de la creación. Si no hubiera creación, no habría creador. No podemos tener un creador si no hay creación. Entonces, la relación creación-creador es tan permanente como el creador mismo. La conciencia tiene el poder de ser consciente de cualquier cosa. Es ilimitado infinito. No se pueden poner límites posibles al potencial y poder de la conciencia. Por lo tanto, la conciencia experimenta de lo que es consciente. Cuando se vuelve consciente de una cosa, eso se convierte en creación. Entonces, por lo tanto, la creación es a la vez una proyección de la conciencia, de inmediato es una proyección del creador y se convierte en creación. La creación, creadora es, en cierto modo, una, porque la creación es simplemente un reflejo de lo que hay en el creador. Y es por eso que esta es una gran combinación. Pero para tener una variedad de experiencias de diferentes tipos, infinitas clases de experiencias, se nos han dado muchos accesorios. Comencemos por comprender que son estos accesorios y como la totalidad de la conciencia, la única verdad, la única realidad, el único ser que existe ahora, tiene que crear muchos seres y tener muchas experiencias. El único ser que existe, que es la totalidad de la conciencia, el primer paso que toma es crear una experiencia de uno y la experiencia de muchos. No puedes tener experiencia de uno si no hay más de uno. Por lo tanto, cuando dices Dios es uno, no podemos decir eso si no hay muchos. Entonces, no había ni siquiera uno. La conciencia no podría llamarse uno si no hubiera muchos. La primera experiencia, y hay un gran defecto en lo que estoy diciendo, y quiero admitir y confesar que al principio estoy usando como si todo esto sucediera a tiempo. Cuando no había tiempo, así que hay una pequeña dificultad que tengo que comunicar sobre cómo ha tenido lugar esta creación, quienes somos, donde estamos. Pero hago mi mejor esfuerzo para usar analogías, para usar las experiencias de esta creación, para explicar algo que está más allá de la descripción en estos lenguajes que tenemos. Permítanme decir que la unidad de nuestra realidad, que solo hay una, solo totalidad. La primera experiencia de la totalidad es experimentar los muchos. El uno se convierte en muchos. Déjame dar una analogía. Hay un gran océano, lleno de agua, tiene muchas caídas y miras las gotas en el océano, se convierten en pequeñas unidades pequeñas. Entonces, esto es lo que hemos hecho, la totalidad del océano ha comenzado a mirar las gotas que constituyen el océano. Las gotas se llaman el alma, la totalidad se llama el creador, Dios, cualquiera que sea el nombre que quieras darle. Las gotas no salen del océano para tener una identidad. Cuando era muy joven y estaba tratando de comprender de qué se trata el camino espiritual, alguien me dijo es muy simple, somos almas que vivimos muy pacíficamente en nuestro verdadero hogar, de alguna manera, nos alejaron de allí, y ahora estamos tan lejos que tenemos que hacer un largo viaje de regreso. Regresar y fundirnos en ese océano, que somos pequeñas gotas, y tenemos que regresar y fusionarnos el océano, ese es el viaje espiritual. Me molestó, mucho, si somos pequeñas gotas, al menos tenemos una identidad somos gotas porque te vas a suicidar, yendo y fusionándose en el océano y terminando tu identidad por completo en segundo lugar, que ganará el océano, con unas pocas gotas más en él, esta no es una buena situación, esta es la situación de perder perder. El camino espiritual es una situación de perder perder si todo lo que hace es que tenemos una identidad y experiencia de estar separados e individuales aquí y de repente nos fusionamos en algo que estaba ya allí, nunca tuvo sentido para mí, mucho más tarde, me di cuenta de que no era una verdadera analogía en absoluto, éramos gotas, gotas en el océano, nunca dejé el océano, recién contratamos nuestra conciencia, del océano en la conciencia de una gota, nos convertimos en gotas y solo sabíamos sobre la caída, mientras el océano todavía nos rodeaba, nunca salimos del océano, nunca dejamos nuestro verdadero hogar, nunca hemos dejado Satch, Kant, ahora estamos bien en Satch, Kant, en nuestro verdadero hogar, solo que hemos perdido la conciencia de donde estamos, el camino espiritual no es un viaje, es un despertar a nuestra verdadera realidad, quienes realmente somos, somos el océano, somos la totalidad y griega esto fue solo por el bien de la experiencia de los muchos en el que nos convertimos en gotas y nos convertimos en almas, la totalidad se convirtió en almas para tener una experiencia increíble, una experiencia de amor, alegría, dicha que no podría tener como totalidad, en el momento en que tienes gotas, todas las gotas bailan en el océano, todas las gotas se aman, todas las gotas aman la totalidad, el amor fue creado por un medio artificial de contraer nuestra conciencia a la de una gota en el océano, nos convertimos en almas para poder experimentar el amor, nos convertimos en almas para poder experimentar amor por otras almas y amor por nuestra propia totalidad, y disfrutamos esa experiencia, Oh San también lo experimentó porque éramos el océano, no fue, otra forma de decirlo es que nuestra totalidad es realmente una en todo momento, como individuos, cuando nos miramos con todas estas cubiertas en nuestro cuerpo y mente, solo somos puntos de vista de esa totalidad, cuando miramos el mundo, podemos mirar desde aquí, podemos mirar desde allí, podemos mirar desde diferentes puntos de vista, suponer que las almas son puntos de vista de la totalidad, ven cualquier creación desde todos los puntos de vista, si todos somos parte de ese océano, imagina cuán escasamente estamos dispersos en esta creación, y cómo estamos experimentando esta creación desde tantos ángulos, desde tantos lugares, desde tantas direcciones, la sola idea de crear las gotas en el océano, dentro del océano, era poder experimentar el océano desde tantas direcciones, y creamos una gran variedad de experiencias mientras todavía estábamos en nuestro verdadero hogar, esto no sucedió afuera, esto sucedió, todo en nuestro verdadero hogar que nos convertimos en gotas, se convirtieron en almas, almas que residen en la totalidad de nuestro verdadero hogar, entonces, por supuesto, las almas se volvieron aventureras porque eran seres conscientes, tomaron la conciencia de todo el océano, su conciencia no dependía de ser una gota, la conciencia proviene de que están siendo parte del océano, el agua que constituía la gota es la misma agua que constituía el océano, la esencia de una gota era exactamente la misma que la esencia de todo el océano, por lo tanto, el alma no era diferente en esencia, fue idéntico al creador, pero luego, para expandir esta experiencia hacia un nuevo tipo de experiencia donde el amor puede ser experimentado junto con todos los otros tipos de experiencias que puede generar la conciencia, tomamos un pequeño artilugio, un poco más pequeño que un iphone, llamadas la mente humana, la mente humana fue un instrumento que tomamos para expandir nuestra conciencia acción, en cierto modo, que es la forma más milagrosa que pudo haber sucedido, fuimos capaces de expandir nuestra conciencia en el tiempo y el espacio, podríamos expandir la creación instantánea, que se creó en poco tiempo, y expandirlo, y verla desde pasado, presente y futuro, que podríamos crear eventos que podrían colocarse sobre el tiempo y el espacio, aquí y allá, de vez en cuando, eso fue algo maravilloso que creamos con un pequeño artilugio, con un pequeño instrumento llamado nuestra mente humana, la mente humana creó eso, la mente humana no tenía poder propio, no era algo vivo, era una máquina, pero dimos nuestro poder para encenderlo, para el poder era todavía la conciencia, y la conciencia le dio poder a la mente para que se volviera activa y viva, y la mente cobró vida, y lo usamos, efectivamente, lo usamos para crear mucho, creamos universo tras universo, creamos experiencias de universos, a través de la mente, que son las cosas más maravillosas que podríamos haber hecho, y luego decidimos expandirnos e intensificar la experiencia que estábamos creando, queríamos que la mente creara una experiencia, tan buena como la nuestra, experiencia de la realidad, nosotros éramos la realidad, la mente debería crear experiencias que deberían ser reales, y todo el énfasis en la realidad o ser real surgió, entonces, mientras más experiencias reales, más aventureros, mejores para la conciencia, entonces, la mejor manera de hacerlo fue que, sea lo que sea que creara la mente, nos aislamos de ella, de modo que no recordamos continuamente que esto es solo un instrumento, solo funciona y nos crea ilusiones para que podamos experimentar, entonces, comenzamos a tomar lo que sea que la mente creó como la, única realidad al cerrarnos, ahora fuimos muy inteligentes, por supuesto, no decidimos que deberíamos cerrarnos sin hacer un arreglo para regresar también, si nos hubiéramos cerrado sin hacer un arreglo, si nos hubiéramos cerrado de la casa y hubiéramos lanzado la llave, estaríamos bloqueados para siempre, nosotros no hicimos eso, mantuvimos una clave con nosotros, mantuvimos una clave en nuestra conciencia, para que cuando hayamos terminado con la aventura de la mente, podamos regresar, expandimos nuestra gran experiencia a través de la mente, fue crear, experimentar, juzgar, todo tipo de cosas que la mente estaba haciendo, con nuestro poder, el poder del alma, entonces la mente, habiendo sido investida con tanto poder, comenzó a explorar otras formas en las que podría tener experiencias más profundas de la realidad, por lo que creo, una realidad más al dividir las experiencias conscientes que estaba teniendo en diferentes tipos de percepciones o experiencias, verse hizo diferente de escuchar, nos separamos, eran lo mismo, verse hizo diferente de escuchar, tocar, saborear y oler se convirtieron en diferentes aspectos a través de los cuales la mente podía experimentar, y creamos un bonito disfraz alrededor de nosotros mismos, un disfraz de percepciones sensoriales que podría tener todas las percepciones sensoriales y ponerlo a nuestro alrededor, así que aquí estamos, una totalidad de conciencia, en la que el espectáculo está operando, y creemos que somos gotas en eso, un alma, y hay muchas almas, un número ilimitado de almas, y luego, el número ilimitado de almas se ha cubierto ahora con la mente, y luego, fuera de la mente, se cubrieron con percepciones sensoriales, que comenzaron a funcionar, independientemente, al igual que las percepciones de los sentidos fuimos nosotros mismos, los hicimos tan reales que tocar, saborear, oler era lo que éramos, que éramos, que éramos percepciones sensoriales, y esa mente tomó un papel secundario, piensa dentro de tus percepciones sensoriales, opera adentro, el alma, la fuerza de la vida, la fuerza vital, está dentro de estos, de acuerdo, hay una fuerza vital dentro, y hay una mente interna, y luego está el cuerpo real de nosotros, con percepciones sensoriales, fue una gran experiencia, y hemos estado teniendo durante mucho tiempo, luego decidimos intensificar aún más y ver si podemos hacerlo realidad en más sentidos que uno, entonces, creamos el universo físico y nacimos como seres humanos y entramos en cuerpos, en formas físicas, lo que somos hoy son las coberturas más externas que estamos usando para intensificar una experiencia de la realidad fuera de nosotros mismos, la realidad está adentro, es un reflejo de la realidad interior, lo que sea que fue creado, fue creado por la conciencia siendo consciente de este tipo de cubiertas y esta realidad, todavía esta es la posición correcta hoy, pero nosotros, debido a este acuerdo, comenzamos a ver la realidad en el espacio y el tiempo en el exterior, y la hemos estado mirando durante mucho, mucho tiempo, y la hemos creado para tener una larga experiencia, creamos un tiempo infinito y creamos un espacio infinito, de modo que en cualquier dirección que vayan, el espacio es ilimitado, en cualquier dirección que vayas, en el tiempo, el pasado es infinito, el futuro es infinito, una forma notable de crear un universo permanente fuera de nosotros mismos, mientras que la única permanencia fue nosotros mismos, y creamos esta permanencia fuera de nosotros mismos, entonces, nos atraparon, porque nosotros, en este proceso de venir y tener una forma física, decidimos tomar una forma física donde deberíamos mantener la misma voluntad con la que la conciencia, la totalidad de la conciencia, decidió hacer todas estas cosas, después de todo, cuando la totalidad de la conciencia decidió tener estas experiencias, ejerció su voluntad, una voluntad muy interesante, una voluntad que es muy difícil de describir como una simple voluntad autorizada, no fue autoritario, no había nadie a quien autorizar, nadie a quien alardear, fue una voluntad que nosotros, en lenguas indias, intentamos describir como maug, era el maug del creador, el maug de la totalidad de la conciencia, como traduces la palabra maug, a veces podemos decir que fue voluntad, su maug creó todo, y luego dices tengamos algo de maug y diviértase, la misma palabra se usa para divertirse, y la misma palabra se usa para hacer un testamento, por lo tanto, junten los dos, maug significa voluntad muy lúdica, esta fue una voluntad muy lúdica, el maug que creó, y seguimos teniendo la misma voluntad juguetona cuando tomamos la cobertura final de nuestro cuerpo físico, y todavía tenemos la misma voluntad lúdica, pero cuando tenemos una voluntad lúdica, la usamos a través de nuestra mente y de nuestros sentidos, que son las cubiertas que creamos para esa voluntad lúdica, la voluntad lúdica se ha separado, y a veces sentimos, esta parte de nosotros, que no es realmente la misma voluntad lúdica, parece que gradualmente hemos llegado a un estado donde prevalecen dos voluntades, y griega, las llamamos nuestra voluntad y la voluntad de Dios, las separamos, la fuente fue la misma, la fuente fue solo una voluntad lúdica, maug, pero ahora lo hemos dividido, y lo que sucedió, como lo dividimos fue, porque al usar la mente para crear el universo lúdico que nos rodea, y para experimentar el universo lúdico que nos rodea, hemos hecho que la mente sea muy seria, unidad independiente propia, casi nos escondemos detrás de la mente para ver cómo funciona la mente, y hacemos que la mente sea casi una entidad independiente, una entidad viva e independiente, que puede hablar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, y comenzamos a usar el proceso de pensar, que era un proceso natural para la mente, solo una parte, cuando construimos la mente, la función principal era seguir pensando, todo el tiempo, nunca detenerse, la mente nunca deja de pensar, no importa en qué nivel estés, entonces, cuando le dimos esta experiencia a la mente, para pensar, pensar y comunicarnos con el resto del universo, que también son almas unidades creadas, somos unidades creadas, unidades de conciencia, la mente comenzó a hablarnos y nos dio instrucciones, comillas haz esto, comillas haz eso, basado en qué, en base a las experiencias que creamos afuera, creamos experiencias maravillosas, la mente, estaba deseando esas experiencias, mientras tomaba un sorbo de vino, quería un segundo sorbo, cuando quería disfrutar de una parte de la creación, quería una segunda, la mente se distrajo tanto, que comenzó a aconsejarnos, a los creadores de la mente, lo que deberíamos estar haciendo, la mente, que se suponía que era nuestra sirviente, un accesorio para nosotros mismos, se convirtió en nuestro maestro y comenzó a decirnos lo que deberíamos estar haciendo, y al no ser capaces de distinguir nuestra propia conciencia de los poderes que nosotros mismos le hemos dado a la mente, comenzamos a seguir la mente a ciegas, y la mente nos llevó continuamente a áreas donde habíamos creado el interés por la mente que estaba afuera en diferentes tipos de universos lúdicos que estábamos creando, toda la atención de la mente, nuestra atención atravesando la mente, todo se concentra en cosas que están fuera del yo, porque, una vez que la mente usó el tiempo y el espacio para crear estas experiencias, comenzó a ser del tiempo y el espacio la única realidad, hizo que el tiempo y el espacio fueran tan reales que todos nuestros conceptos de realidad se han adaptado a él hoy, no hay forma de que podamos pensar en la realidad fuera de ellos, hacemos cielos, creemos que el cielo debe ser un lugar maravilloso, espacio, hora, como puedes tener un cielo si no hay lugar, tenemos un Sach, Kant, nuestro verdadero hogar, o, todas las almas están bailando y cantando, y siendo felices, como podrían hacerlo si no hubiera lugar para que lo hicieran, entonces, estamos poniendo todo en el marco de la mente, pero la mente usa el tiempo de una manera muy sutil, de la manera más sutil, extendió el tiempo como un pequeño cable y lo extendió, y puso eventos para la experiencia en el tiempo, e hizo que nuestra conciencia y atención se movieran de un punto a otro, yendo de un evento a otro, y por lo tanto, comenzamos a sentir que el tiempo es algo que fluye a través de nosotros, siempre ha estado ahí, no puedes salir de él, un juego muy sutil que la mente jugó, la mente copió el papel del alma, el alma era la gota individual del océano de la totalidad, la mente se convirtió en una mente individual en cada ser humano, como, una gota individual de océano de la mente universal que estaba operando todas estas cosas, la mente universal está operando, por supuesto, en el nivel superior donde todo estaba siendo causado por esta mente, que ahora, hoy, llamamos región causal, o nivel causal de experiencia o nivel causal de conciencia, la mente se expandió desde allí y creó estas experiencias, la mente individual ahora está tomando el control, y refiriéndose a esa mente universal, como su creadora, y nos estamos atando a nosotros mismos con la mente tan de cerca, creemos que la mente universal es nuestro creador, y toda nuestra búsqueda de la totalidad, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios está terminando allí, en la mente universal, esta es una gran trampa, pusimos una gran trampa para nosotros, como la trampa de una araña, sólo estábamos creando web tras web a nuestro alrededor, ahora nos atraparon, ahora te mencioné que no entramos en esto sin hacer un arreglo para poder salir, entonces, que arreglo hicimos, el arreglo que hicimos fue que al crear nuestros destinos para tener varias experiencias a tiempo, ya que nuestra atención se mueve a tiempo de un evento a otro, debemos crear un evento dentro de nuestros propios destinos, donde podamos obtener información propia verdad y tener el poder de nuestra propia alma para regresar a nuestro verdadero hogar, ese evento en particular que diseñamos y colocamos en nuestro destino futuro, que pensamos que tendríamos disfrutar este espectáculo, este mauge el tiempo suficiente y tendremos suficiente, podremos levantarnos y regresar a casa, entonces, colocamos un evento en nuestra vida, una vida futura donde conoceremos a otro ser humano, como nosotros, a quien llamaremos un maestro viviente perfecto, y cuando aparezca en nuestra vida, tendrá nuestra propia conciencia verdadera con él, incluso como ser humano, y él podrá guiarnos y llevarnos de regreso, entonces, fue un buen arreglo, podríamos haber puesto cualquier evento que quisiéramos en nuestras vidas, y hicimos un buen arreglo para que cuando estemos cansados de este espectáculo, podamos regresar a casa, porque un maestro viviente perfecto aparecerá en nuestra vida en ese momento, y él nos guiará a nosotros, y él tendrá contacto en ese momento, por supuesto, si la mente está creando todo, a través de la ilusión, también lo está creando el maestro viviente perfecto como una ilusión, como podría un maestro viviente perfecto, que se proyecta desde nuestra mente, ser más real que nosotros, por supuesto, él no es más real, él es tan irreal como cualquier otra persona, él es tan irreal como toda la creación, con una diferencia, lleva nuestra conciencia donde queremos ir, de manera que puede hablar con nosotros, como si estuviéramos hablando con nosotros mismos, y diciendo es hora de irse a casa, un maestro viviente perfecto es tan irreal como el resto de esta creación, no hay diferencia, pero cuando tenemos la experiencia de un maestro viviente perfecto, tenemos experiencia en nuestro propio diseño como regresar, y este fue nuestro propio arreglo que hicimos, como si hubiéramos hecho este arreglo antes de salir de casa, está bien, un día cuando estemos cansados, nuestra totalidad debería poder venir y hacer que retrocedamos, y eso es exactamente lo que es, entonces, no es algo, no puede ser que todos estemos viviendo en una ilusión, en un mundo irreal y un ser fuera de eso es real, como puede ser, todo es igualmente irreal o igualmente real, ya que hemos creado estas series de experiencias, para nuestra conciencia, en capas, en niveles, una tras otra, la experiencia pura de la totalidad, lo que significa la unidad completa, y experimentar la unidad mediante la creación de muchos, experimentar a los muchos y adorar al uno, amar al uno y luego agregar otras experiencias a través de la mente, luego a través de los sentidos, luego al cuerpo, nos hemos alejado del punto original desde donde comenzamos a tener esto, donde está ese punto, donde está el punto desde donde creamos todo esto, debe haber algún lugar, y donde está ese punto donde está nuestro verdadero hogar, veo personas adorando, mirando hacia el cielo, no creo que Dios se siente en el cielo, el cielo desaparece cuando nos vamos a dormir, el cielo desaparece cuando meditamos, como podría estar viviendo afuera, en algún lado, entonces, si somos conciencia, y nuestra totalidad es también conciencia, y somos lo mismo el agua de la gota es lo mismo que el agua del océano, la esencia es la misma como podría esa totalidad ser diferente o estar alejada de donde estamos, entonces, el punto de partida para la búsqueda espiritual siempre es este, quien haya intentado descubrir quienes somos, cuál es nuestra verdad, quién es el yo, quién es el ser supremo, tiene que comenzar desde donde usted siente donde se encuentra, donde sabes que eres, donde estás definitivamente donde estás, estamos definitivamente donde estamos, por supuesto, somos definitivos, estamos sentados en un cuerpo físico, si todo lo demás está fuera de nuestro cuerpo, ese punto donde estamos debe estar en algún lugar dentro de nosotros, alguien ha dicho, no es difícil decir dónde está Terribe está aquí, aquí dicen está aquí y en ninguna otra parte, porque no hay ningún otro lugar, sólo se creó, allí tiene que ser creado, aquí es donde estamos, donde sea que encuentres que estás aquí, ahí es donde está, y cuando estamos teniendo esa experiencia, ahora, ni el pasado ni el futuro, ahora, siempre ha sido ahora, siempre aquí, entonces, estamos aquí y ahora, entonces, si estamos aquí y ahora, eso debería facilitar nuestra autorealización, no tenemos que correr e ir a ninguna parte, acabamos de llegar y descubrimos dónde estamos aquí, si no somos el cuerpo, dónde estamos aquí, no lleva demasiado tiempo descubrir que estamos en algún lugar del cuerpo, como conciencia, como experimentadores, del cuerpo y de algo que está, fuera de él, donde estamos, sentado en algún lugar de la cabeza, cerramos nuestros ojos, donde estamos, estamos detrás de esta oscuridad que hemos creado al cerrar los ojos, descubrir que estamos detrás de los ojos no lleva mucho tiempo, así que ese es nuestro aquí y ese es nuestro ahora, si podemos estar allí, simplemente abrirnos para estar allí, si solo estamos allí por un segundo, sin distracciones, estaremos en Sachkant, es una gran declaración que estoy haciendo, pero estoy seguro de eso, porque no estamos haciendo eso, no estamos haciendo eso, porque el único muro, el único obstáculo es que nuestra mente se interpone en el camino, la mente que hemos usado para crear experiencias, la misma mente que creamos experiencias está ahora, tan ligada a esas experiencias, tan atraídas y atraídas para ellos, tan apegados a ellos, y estos apegos son, por supuesto, lo único, que nos impide descubrir quiénes somos y dónde estamos, cuando tratamos de sentarnos detrás de los ojos, la mente se vuelve loca, recibo un correo electrónico después del correo electrónico diciéndome mi mente es salvaje, cuando medito, empiezo a pensar en cosas que nunca había pensado antes, y les respondo, no estás solo, estamos juntos con usted, todos estamos en el mismo barco, es la naturaleza de la mente, y esa ha sido la razón por la cual no podemos saber a dónde pertenecemos realmente, para superar este único obstáculo único en nuestro viaje espiritual, en nuestra búsqueda de encontrar la verdad sobre nosotros mismos, lo único que se requiere es controlar la mente, poder poner la mente en su lugar apropiado, la mente no es algo malo, es maravilloso que pueda generar experiencia de tiempo y espacio, y hacer que los eventos sucedan y conectar los eventos por causa y efecto y crear karma y crear todas estas experiencias de alta y baja, que más esperas, es mejor que cualquier película o drama que puedas ver, y estamos creando todo eso ahora mismo con nuestra propia mente, es maravilloso, pero no dejes que te diga qué hacer, por lo tanto, esa voluntad lúdica que creó todo ha permitido ahora la misma voluntad lúdica, ha dado tanto peso a la mente que la mente ha asumido la voluntad independiente, de modo que ahora existen en nuestra cabeza dos voluntades, la voluntad de la mente y la voluntad de la totalidad de la conciencia, o podríamos llamar la voluntad de Dios. Todo el mundo está acosado con este problema a comillas estoy viviendo la voluntad de mi mente o vivo en la voluntad de Dios. Ellos saben que la verdad es que si quieres encontrar a Dios, debes vivir en la voluntad de Dios. Si quieres la verdad acerca de ti mismo, debes vivir en la voluntad de la totalidad de la conciencia, tu verdadero yo. Por lo tanto, cuando estamos acostumbrados a usar estas dos voluntades, mi voluntad dice lo que llamo voluntad espiritual que dice, tengo que hacer esto, se produce automáticamente, viene de allí, a donde pertenezco. Entonces la mente, que ha creado esta situación afuera, dice, no, eso es mucho mejor. Puedes hacer esto. Entonces, estoy dividido entre dos tipos de voluntades operando dentro de mí, y luego, puse mi voluntad en contra de la voluntad de la mente. Normalmente, le he dado el poder a la mente, siempre debería ganar. Como sucede, sobre todo, pierdo, y la mente gana. ¿Qué estado hemos creado que nosotros mismos permitimos que la mente y la voluntad de la mente ganen cada vez que queremos pelear con ella? Nos hemos debilitado y fortalecido nuestras mentes. Casi hemos escondido nuestra propia voluntad espiritual y hemos fortalecido la voluntad mental con la que operamos todos los días. Sería mucho más fácil ir a tu verdadero hogar si la voluntad espiritual pudiera ganar cada vez más la voluntad de la mente. Toda esta charla sobre meditación, repetición del mantra, ejercicios espirituales, pararse sobre la cabeza, pararse sobre una pierna en el río. Todo eso es sólo para crear la superioridad de la voluntad espiritual sobre la voluntad mental. Sin otro propósito, todos los programas que hacemos de disciplinas espirituales y prácticas espirituales y yogas, etc. Están diseñados sólo para hacer que la voluntad espiritual gane sobre la voluntad mental. Y, sin embargo, la voluntad mental sigue luchando, y gana principalmente. Entonces, tenemos que encontrar formas, cómo hacer que lo espiritual regrese a su propia fuerza. Es la voluntad espiritual la que creó la voluntad mental, y cómo podríamos estar sujetos a nuestra propia creación de esa manera, pero hemos creado esto, entonces todas nuestras experiencias que estamos teniendo están entre los dos. La voluntad de Dios, nuestra voluntad. ¿Qué hay de cambiar nuestra vida? A partir de este instante, cambiemos nuestra vida para que siempre vivamos en la voluntad de Dios y nunca en nuestra propia voluntad mental. La mente dirá algo, y esperamos la voluntad de Dios, digamos. Vivimos según la voluntad de Dios. La mente es tan inteligente, se divide en dos partes, y entonces estamos pensando, esta es mi voluntad, esta es la voluntad de Dios. Ver, y hazlo, y nos confundimos tanto, ¿es la voluntad de Dios o es voluntad de las mentes? Hay dos voces que me dicen, haz esto, haz eso, ambas parecen no ser realmente mi voluntad. Algo más está sucediendo. La mente entonces comienza a engañarnos de tal manera, casi como si fuera un juego que estamos jugando todos los días. Estamos jugando un juego con nuestra mente todos los días, y la mente está ganando. ¿Qué clase de juego es este? Y le hemos dado todo el poder a la mente para ganar. Cuando decimos comillas cuál es la voluntad de Dios, no es difícil saberlo. Hemos usado diferentes palabras y lenguaje hoy, para mostrar cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de la mente. La voluntad de Dios es ir con lo que ya se ha creado con la totalidad de la conciencia, creando a través de estos diferentes niveles, lo que sea que se haya creado afuera. Lo que solían decir, a veces aún dicen, sigue la corriente, y sigues el ritmo. Mantenga su mente fuera de interferir con el flujo. Estás viviendo en la voluntad de Dios. Ángela Ludinrum y se le preguntó, una vez comillas cuál es la voluntad de Dios, no es todo la voluntad de Dios, lo que llamamos voluntad mental también es la voluntad de Dios. Dijo eso es cierto, pero la voluntad de Dios lo ha dividido, por la experiencia de que también deberíamos tener un segundo para jugar, donde está el mauj si no hay dos voluntades. Ese es el mauj, eso es lo lúdico. Por lo tanto, dijo si quieres seguir la voluntad de Dios, no hay problema. Si Dios te da una pala en la mano, si Dios te da una pala en la mano, ha expresado su voluntad de excavar. Si Él te ha dado un bolígrafo en tu mano, ha expresado su voluntad de escribir. Si Él tiene creo una experiencia a tu alrededor y te dio las circunstancias que hacer, hazlo. Eso es la voluntad de Dios. Si se distrae y comienza a pensar en otras cosas, esa es la voluntad de la mente. Ahora cómo distingue entre la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, de la forma en que podemos entender mejor en Occidente, porque tenemos un buen lenguaje para separar a los dos. Es Dios la voluntad se expresa intuitivamente. Ahora, en los viejos tiempos, no tenían la palabra intuición. Así que, es una buena palabra, y la voluntad de la mente se expresa racionalmente, al pensar. Cada vez que piensas tomar una decisión, es la voluntad de la mente, cada vez que la sensación visceral, la sensación instantánea, te dice que hagas, es la voluntad de Dios. Eso es interno, externo. ¿Cuáles son las circunstancias? Tienes un bolígrafo en tu mano. Escribir. Si tiene que caminar aquí, camine. Si tienes una familia, cuídala. Si esta es su obligación, deber, háganlo. Esa es la voluntad de Dios. De hecho, uno puede transformar su vida en una vida en la que siempre vive en la voluntad de Dios. Sigue tu intuición. ¿Qué hacer con la mente entonces? Si estás siguiendo tu intuición, ¿cuál es el papel de la mente? El papel de la mente es realizar lo que has decidido intuitivamente. No es que le preguntes a la mente, comillas, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo? Le dices a la mente que implemente las decisiones que estás tomando intuitivamente, y esa es la voluntad de Dios. Encontrarán esa intuición, que viene de repente, sin tiempo, sin espacio, de la nada, de donde viene. Viene de un ser interno, de esta conciencia misma, no proviene de lo que está cubierto a su alrededor. Por supuesto, si tiene que tratar con cosas que están afuera, debe tener alguna relación con lo que está afuera. Sí, lo hace. Cuando razonamos, cuando usamos la mente para pensar, tenemos información muy limitada sobre la cual pensamos. No podemos ver todo, ni siquiera podemos recordar nuestro pasado. Olvida vidas pasadas, ni siquiera podemos recordar el pasado de esta vida. ¿Cómo podemos hacer buenos juicios con el pensamiento cuando no recordamos nada, mientras que la intuición recuerda? La intuición es el resultado de la memoria acumulativa de todo el universo y todo el tiempo que alguna vez ha estado aquí. La intuición no depende de lo que está frente a ti. La intuición depende de tu memoria interna donde has traído todo y que la mente ha olvidado. Entonces esa es la razón por la cual la intuición funciona de manera diferente. No tiene tiempo, no hay espacio, viene instantáneamente. No puede ser practicado. Alguien me dijo que había aprendido a desarrollar la intuición, y yo quería saber debe ser un método nuevo. Enseñaré a todo el mundo, si puedo aprenderlo. Le dije vas a demostrar cómo desarrollas la intuición. Él dijo ahora mira voy a decidir intuitivamente si beberé de esta taza de agua o no, no por la razón, sino por la intuición. Él dijo ahora mi intuición dice a, bebe, le dije, ¿qué fue ese antes de eso? Ahí, es donde entra la mente. Cada vez que tomas tiempo para di algo, no es intuitivo, es mental. Cuando es intuitivo, no había tiempo, no tenías tiempo para saber cuándo sucedió, pero la sensación intuitiva dice sí. La intuición es intemporal, y sin embargo, si las personas han vivido en su intuición, puedo decirles que la vida entera es muy diferente. Mucho mejor que aquellos que han, pensado constantemente en comillas que deberíamos hacer. Aquellas personas que continuamente piensan en lo que deberían hacer son lamentables. Todo el tiempo, desearía no haber hecho esto, o, desearía haberlo sabido antes. Eso muestra cómo la mente funciona en la ignorancia. No puede recordar nada, no sabe lo que sucedió en el pasado, no sabe en absoluto lo que sucederá en el futuro. ¿Qué tipo de mente es esa para darnos consejos que hacer? Al menos la intuición sabe lo que sucedió, y la intuición puede guiarnos. El problema es que todos tenemos estos sentimientos viscerales, todos tenemos sentimientos intuitivos porque todos somos almas y, sin embargo, dejamos que la mente nos anule. La mente, obtenemos un presentimiento, y la mente dice no, no, eso no tiene ningún sentido, no deberíamos hacerlo, no lo hacemos. ¿Qué pasó el día siguiente? Desearía haber seguido mi instinto, escucho esto todo el tiempo, porque las dos fuentes de voluntades son diferentes. La voluntad intuitiva que yo llamo la voluntad espiritual proviene de nuestra alma. Y la voluntad mental proviene de nuestra mente. La voluntad mental proviene del proceso de la mente. Los procesos mentales son muy simples. Pensar, razonar, poner percepciones sensoriales juntas, dar sentido a las cosas, aplicar la lógica, para comprender, poner diferentes pasos de lógica, para comprender las cosas, comunicarnos, hablar. Esa es toda la función de la mente. ¿Cuál es la función del alma? Escuchar, ver, conocer intuitivamente y experimentar el amor, la alegría, la dicha, la belleza. Son diferentes funciones. Ni siquiera se superponen las diferentes funciones de la mente y el alma. Y queremos ser espirituales. Debemos estar con el espíritu, con nuestra alma. Por lo tanto, una vez que descubrimos la verdad sobre cómo funciona el sistema, todo el sistema de la operación de la conciencia para generar experiencias de varios niveles. Una vez que entendemos todo, entonces nos damos cuenta de que el alma es todopoderosa, y tenemos para llevarnos al alma, y que sucede, destruimos la experiencia fuera. Si tenemos una experiencia diferente de la conciencia, destruimos el mundo para tener esa experiencia. Por supuesto no. Simplemente retiramos nuestra atención de eso, y miramos la otra experiencia, luego miramos esta experiencia. Cuando vamos a dormir por la noche, el cuerpo está funcionando. Tenemos un sueño, estamos en un mundo diferente en el sueño, nuestra atención está en el sueño y la secuencia de los sueños continúa. Nos despertamos, no destruimos nada, está todo allí, cualquiera que sea la cosa real, siempre está ahí. Entonces, no hay nada que destruir, es solo un juego de prestar atención, de poner tu atención donde deseas tener una experiencia. Entonces, al poner nuestra atención en aquí y ahora y no escuchar a la mente, fórmula simple, te estoy dando para la iluminación. No escuches a la mente, usa la intuición para tomar decisiones. Usa la mente para llevarlos a cabo, pon tu atención aquí y ahora, y no te muevas desde allí, te iluminarás. ¿Qué podría ser más simple que esto? Esta es la fórmula más simple para iluminarse. Iluminado significa descubrir que no eres esto, pero eres algo adentro, y ese ser interno abre otras experiencias más hermosas, más maravillosas que estas, más bastas que estas, bastas experiencias que tienes que no puedes tener aquí. Entonces, incluso el viaje a la autorrealización, el viaje a nuestra verdadera divinidad, el viaje a nuestro verdadero yo, es muy interesante. Si, la mente es, la mente le gusta los placeres, yo sé eso. Todos ustedes lo saben, si podemos darle a la mente algunas experiencias placenteras mientras intentamos obtener todo esto, será muy fácil. Por lo tanto, el primer paso es ir a un punto donde la mente se siente feliz, la mente siente, comillas, quiero eso de lo contrario, la mente sigue diciendo quiero esto, esto, esto afuera. Pero si puede tener algo adentro, ese es un buen primer paso. Cuando estamos en compañía de un maestro viviente perfecto y experimentamos ese amor incondicional, la mente comienza a amar eso. Al principio, siempre está buscando afuera, pero una vez que comienza a saborear eso, adentro, y es por eso que meditamos y nos mantenemos en contacto con el maestro viviente perfecto en el interior, que siempre está adentro, afuera hay, una imagen, afuera creamos una imagen porque no podemos ver el interior, y el maestro viene, se sienta dentro de nuestra conciencia, no podemos ver, él se sienta en nuestra conciencia mental, no podemos ver, cerramos nuestros ojos para verlo, está oscuro. Entonces, abrimos nuestros ojos, él aparece afuera, solo la razón para aparecer afuera, él no está afuera, él siempre está adentro. Cuando nos inicia, o nos acepta como su amigo, que ha venido por nosotros, se manifiesta por dentro, y luego está allí con nosotros todo el tiempo cada vez que vamos, visitando el interior. Por eso, la mejor manera es hacer que sea algo placentero para la mente misma, ir dentro y disfrutar. Una vez que la mente comienza a disfrutar, en lugar de ser nuestro enemigo en nuestro camino espiritual, se convierte en nuestro amigo. En el momento en que le das cosas buenas a la mente, disfrutas adentro, te acompañarán. Ese es uno de los grandes pasos a seguir. Al principio, haz que tu experiencia interna sea placentera, para que la mente pueda ser atraída y no luchar tanto, contigo, quieres pelear, finalmente, la mente comienza a luchar. Comillas meditemos e iremos. ¿Por qué estás esperando fuera? La misma mente que nos impide ir adentro se convierte en un instigador de ir a meditar y entrar, si ha probado las cosas maravillosas que hay dentro, y hay tanto adentro. Podría dar un pequeño ejemplo del primer paso que podemos obtener. Si retiras tu atención y te vuelves inconsciente de este cuerpo, no al ir a dormir, que también es el mismo proceso. Mientras te duermes, te vuelves inconsciente del cuerpo y vas a un estado de sueño más bajo, y el sueño como el estado, cuando te despiertas, es siempre menos real que el estado de vigilia. Retira tu atención mientras estás despierto. En el estado de vigilia, retiremos la atención, deliberadamente, mediante el ejercicio, retirándola, mediante métodos definidos la retirada de la atención detrás de los ojos, que, por supuesto, se nos enseña cuando se nos dice cómo meditar de forma efectiva y adecuada. Cuando hacemos eso, la mente puede volar y ver cosas, y puede ir y tener acceso al conocimiento, no hay ninguna posibilidad aquí. Incluso esa experiencia, una ronda de experiencia de ese tipo, nos mantiene dentro y no nos permite salir. Entonces, se trata de simplemente introducir la mente a algunas experiencias internas. Si has sido capaz de desarrollar ese amor y devoción para tu maestro viviente perfecto en la forma humana aquí, y aparece la forma humana. No hay nada más interesante que esa experiencia de ver la forma interna, a veces llamada la forma radiante del maestro. Por cierto, la gente se confunde. Dicen vemos la forma del maestro, no es muy radiante. No estamos usando la palabra radiante de que él es una bombilla o algo así, arrojando luz por todas partes. Concepto muy equivocado. Para algunas personas es un concepto mental. Tal vez la forma radiante del maestro es alguien que irradia luz afuera. No, la forma radiante del maestro significa que en la completa oscuridad puedes verlo, porque su propia forma puede experimentarse en la oscuridad total. Puede cerrar los ojos, con fuerza y por completo, y aún puede ver. Tiene que ser una forma radiante. De hecho, también eres una forma radiante allí. De hecho, todas las casas, edificios, cielo, árboles que estamos viendo afuera, son todas formas, radiantes allí. Si vas allí, todos están radiantes. Estas cosas que estamos viendo afuera, incluidos nosotros mismos, dependen de que la luz artificial caiga sobre nosotros. Si todas las luces se apagan, no veremos nada. Allí, todas las luces se pueden apagar, todavía podemos ver, y es por eso que usan la palabra forma radiante. No confundas la forma radiante. La gente me dice, tuve una experiencia maravillosa con el maestro, y hablé con él, pude volar con él. Tuve estas experiencias, lo siento, todavía no veo la forma radiante. Formulario que estás buscando, el hecho de que la palabra radiante se haya usado una vez, está haciendo una imagen mental totalmente diferente del maestro. Es el mismo maestro que ves afuera, y lo que estás haciendo es que estás sosteniendo esa experiencia que el maestro ha creado dentro de ti, en tus células de memoria allí. Cuando queremos meditar y hacer la tercera parte de nuestra meditación, en general, la primera parte es controlar la mente repitiendo las palabras de un maestro. Particularmente, palabras que no significan nada para nosotros. Si significan demasiado, podemos quedar atrapados en las palabras. A veces doy un ejemplo. Si mi maestro me hubiera dicho que el Simran, el mantra que tienes que repetir para obtener la verdadera iluminación, es Jeol de Sakeis Pizza, habría estado repitiendo Jeol de Sakeis Pizza. Y toda mi mente estaba en el pizzería. Nunca hubiera tenido iluminación alguna dentro. Por lo tanto, notarán que los mantras que se nos dan son muy a menudo en un idioma extranjero y usan palabras que pueden no tener mucha relevancia para nosotros aquí, y ciertamente no nos sacan. Porque estamos usando esas palabras, para evitar que la mente piense en otras palabras. Propósito muy simple estamos tratando de forzar ciertas palabras. Estamos tratando de usar la voluntad espiritual sobre la voluntad mental. La voluntad mental quiere entrar en un pensamiento totalmente independiente de la mente. Ponemos esas palabras para evitar que la mente piense. Mientras más podamos poner esas palabras, menos oportunidades le daremos a la mente, porque tienen que ser repetidas por la mente. Entonces, esa es la primera parte del curso de cualquier disciplina espiritual o tratar de entrar, controlar la mente impidiéndola pensar en su propio idioma, ponerle un lenguaje artificial. La segunda parte, por supuesto, es que veas si hay alguna vibración, cualquier frecuencia de tu propio ser, cualquier luz, cualquier sonido que emane, de lo que puedas ver como experiencias. Que puedas ver destellos de luz, que en realidad no están afuera. Pero hay muchas otras experiencias que pueden generarse simplemente por el poder de concentrar su atención dentro de la cabeza. Muchos de ellos son físicos, algunos parecen no físicos, y muchos de ellos surgen de sus percepciones, muchos de ellos surgen de la expresión interna de su propio ser. Entonces esas, también son experiencias, y el mejor método, como han dicho, es escucharlas. Porque, como dije antes, la mente habla, pero el alma escucha. Si escuchas, ese eres tú, el oyente eres tú. Recuerda siempre cada vez que estás escuchando, por fuera o por dentro, el oyente es tu alma, el hablante es tu mente, ya sea hablando en la cabeza como un pensamiento o hablando afuera. La mente habla, el alma escucha. Entonces, cuando estás escuchando, escuchando las palabras que, estás repitiendo o escuchando sonidos internos, ese proceso de escuchar es el segundo paso importante para tratar de descubrir quién eres. El tercer paso, para atraer la mente hacia adentro, es hacer ya la contemplación del rostro de tu maestro, a quien amas. Eso, por supuesto, se vuelve efectivo cuando sientes la atracción del amor. Si no tienes ningún sentimiento de amor, solo una imagen que estás viendo, sigues. Entonces la meditación se vuelve muy aburrida, y ni siquiera puedes sentarte por un largo tiempo. Pero si estás sintiendo amor, y estás contemplando al maestro interior, que se llama a Jan tercera parte de la meditación, entonces se vuelve atractivo, y nuestra atención puede ser atraída. Pero cuando estás haciendo Jan, nunca hagas Jan en una foto, no en una fotografía. Haz Jan sobre la persona que estás recordando. Estamos tratando de recordar. Jan sobre el maestro a quien viste, cuya cara recuerdas, cuyos movimientos recuerdas. Viste hacia dónde venía, hacia dónde iba y los pequeños sucesos que recuerdas. Debe ser un recuerdo real de la persona a la que intenta recordar. Cuando tratamos de recordar a alguien, no recordamos las imágenes. Recordamos a la persona tal como la conocimos por última vez, como vimos hace mucho tiempo, y todas esas imágenes, imágenes reales, de memoria, vuelven, y eso es Jan. Así que Jan es apropiado para recordar el encuentro que tuviste con el maestro la última vez. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se veía? Recordar que es Jan. Cuando haces eso, estás recordando tu evento particular con el maestro, y si puedes mantener eso por un corto tiempo, en tu experiencia. El maestro procede a seguir hablando contigo o moviéndose más allá de lo que recuerdas del pasado y se vuelve vivo dentro de ti. Ese es el beneficio de Jan. Entonces Jan es muy útil. Y una vez que eso sucede, y tienes un sentimiento de amor y devoción por este maestro, la mente puede ser atraída. Entonces, estos tres procesos son bastante buenos, como métodos para tratar de poner su atención dentro. Y eso es lo que todos los místicos y maestros han recomendado, que utilices estos métodos de Simran, o Mantra, y el Dun de escucharte a ti mismo, y luego hacer el Jan del ser amado por dentro. Y estás atrapado dentro. Entonces, si se siguen estos métodos, entonces podemos experimentar aquello de lo que he estado hablando todo el día. No son difíciles de entender y de implementar. La dificultad, sólo la que mencioné, la mente comienza a pensar en tantas cosas, cuando intentamos hacerlo, comienza a pelear con nosotros. Le hemos dado el poder de ser independiente y luchar con nosotros. Entonces, para frenarlo, tenemos que desarrollar voluntad espiritual, o voluntad intuitiva, para superar la voluntad mental, y eso se puede hacer mediante la práctica diaria, afuera. En el mundo físico, en el mundo físico, la mente dice quiero esto, de vez en cuando, no todo el tiempo, de vez en cuando, niega. La mente dice comillas quiero hacer esto, comillas no no, pero que pasa comillas no mira, sólo una vez, comillas no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando nuestra voluntad espiritual sobre la voluntad mental. Si practicamos sólo una o dos veces al día, y esto no es meditación, este es un desarrollo general de tu voluntad espiritual sobre la voluntad mental, tu meditación se vuelve mucho más fácil. Estoy compartiendo estas experiencias contigo porque he pasado por estas experiencias yo mismo. Después de la iniciación de un maestro viviente perfecto, cuyo bandara vamos a celebrar, descubrí que hay algunas cosas en las que necesitamos un poco de guía, algunos pequeños pequeños pasos de orientación, que a veces faltan. A veces no tenemos un maestro viviente perfecto, o alguien iluminado hasta ese punto con nosotros, por lo que deberíamos poder tener algún tipo de orientación para que no nos atasquemos en una cosa. Me siento muy triste cuando las personas que han sido iniciadas por Perfect Living Masters, después de años y años, me dicen todavía estamos atrapados en la misma experiencia que estamos teniendo. ¿Por qué? No siguieron adelante, si tomas otro curso de aprendizaje o curso de hacer algo, y te quedas atascado, no te quedas estancado para siempre. Descubres la razón por la que estás estancado y sigues adelante. Y muy a menudo, necesitas guía. Esto no es diferente de eso. Si estás atrapado en la meditación, necesitas guía. Necesitas la guía de alguien que ya se ha quedado atascado allí, y se adelantó y descubrió cómo superarlo. Así que, por lo tanto, el gran maestro solía recomendar que cada vez que estés atascado. No te quedes allí y creas tu vida de la enseñanza de un maestro viviente perfecto en una fe ciega de la religión. No lo conviertas en una religión. Esto no es una religión. Esta es una exploración de la verdad dentro de ti. Todas las religiones dicen lo mismo, comillas ve y descubre no conviertas en una religión. Pero si creemos ciegamente y nos trabamos, y no nos movemos, lo convertiremos en una religión. Por lo tanto, conviértalo en una ciencia. Hazlo una exploración científica. Algo viene en el camino. Averigua por qué. Y si no sabes por qué, pregúntale a alguien más que haya tenido la misma experiencia. No es necesario ir siempre al maestro. Puede consultar con aquellos que sabe que están avanzados, que pueden guiarlo allí. Pero no hay una guía mejor que el maestro mismo. Si ha sido capaz de establecer la forma radiante interna del maestro en el interior, siempre está disponible para guiarlo. Pero si no lo has hecho, pregunta a alguien afuera. Pero no lo conviertas en una religión, y di creo ciegamente y algún día sucederá. Es por eso que este camino es tan diferente de cualquier camino que requiera fe ciega. Además, aquí, a diferencia de cualquier culto, o de cualquier otro sistema, que te ata, esto es algo abierto. Usted es libre de practicarlo. Eres libre de ir a donde quieras para encontrar algo mejor. No hay ningún enlace sobre esto. Esto es tan transparente. Este sistema de descubrirte a ti mismo es transparente. No dice que es una sociedad secreta en la que tienes que quedarte aquí. No dice si te vas, serás castigado. Alienta a irse y descubrir algo mejor, muy diferente de cualquier otro camino. Así que es por eso que he venido a celebrar este maravilloso camino del gran maestro, Asur Maharaj Babasa Wanzin, cuyos bandara tendremos mañana. Y espero compartir más información con ustedes en ese momento. Muchas gracias una vez más por escucharme con paciencia. Dios te bendiga.